Fundación Encanto, en colaboración con el Teatro Nacional Rubén Darío, la Fundación Festival Puccini de Italia y la Embajada de Italia en Nicaragua, presentan Gala Lírica en Saludo al Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, bajo la dirección musical del maestro italiano Giacopo Sipari di Pescaceroli, con la participación de la gran soprano italiana Donata Danuncio Lombardi, Cantantes Solistas de Encanto, Coro Escola Cantorum, Camerata Bach y Orquesta Juvenil Rubén Darío, viernes 10 de septiembre a las 10 de la mañana por Canal 6. Colaboran Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Amigos de Encanto, Canal 6.